Que no jueguen contigo es una ruta que nos hemos marcado para estar en todos los territorios y poner de relevo y poner encima de la mesa un problema que cada vez es mayor, que es el trastorno de juego problemático y la ludopatía. Yo creo que ya va siendo hora que los gobiernos, los diferentes gobiernos autonómicos, se tomen en serio este problema aquí en Euskadi, el último informe del Observatorio del Juego Vasco. Nos dice que la gente joven vuelve otra vez a pisar las casas de apuestas físicas como modo para divertirse, como modo de socialización. Esto no puede ser, esto es un drama, tenemos que ponernos con ello, tienen que los gobiernos hacerse frente ya de este problema y sobre todo no podemos seguir mirando para otro lado. Creo que hace falta voluntad para acabar con una tragedia y con una lacra que está acabando, sobre todo con el colectivo de la juventud. El gaurretor egea joku ariburuz itxegitera, joku azer aineadaka gure bizitzan, zera aineadaka gure gasten artean, gure elduen artean, gure txikien artean, zera aineadizandu orain arte, zera aineadaka noraineta, zera aineadizandudun. Un poco venimos a hablar de todos los problemas que trae el juego, de las casas de apuestas, cómo está implementado el juego en nuestra sociedad y qué podríamos hacer para evitar todos estos problemas. Lo que me trae aquí hoy es un poco hablar sobre las nuevas modalidades del juego, sobre todo las apuestas deportivas y un poco el lema, el de que no jueguen contigo, un poco cómo tenemos el sector del juego en Euskadi, cómo está la aplicación de las leyes y un poco la visión desde las personas afectadas por el juego, que yo soy exjugador, y de las familias, que es muy importante. Estos debates y con las charlas que se da o cualquier tipo de movimiento, es un poco informar y dar a conocer qué tenemos, cuánta cantidad de juego tenemos, cuánto se juega y a quién afecta, eso es muy importante. Entonces yo creo que en demoniar el juego no lo podemos hacer, prohibirlo tampoco, pero sí lo que podemos hacer es dar información y regularlo de la mejor manera posible. Y sobre todo uno de los pilares más importantes sería la prevención, la atención a las personas que se ayudan en una edición sin sustancia de sus familias. Pues recientemente hemos conocido el decreto que ha aprobado el gobierno vasco sobre la regulación del juego, también es verdad que hemos conocido el informe que recientemente ha elaborado el Observatorio Vasco del Juego en el que nos preocupan determinados datos. Uno de los datos que más nos preocupa es el hecho de que los jóvenes se socialicen en las casas de apuestas. El observatorio se supone que tiene que hacer el análisis de la sociedad y el decreto solucionar los problemas. Nosotros creemos, el Carrequín Podemos y Izquierda Unida creemos, que este decreto no es suficiente. Es decir, nosotros íbamos más allá, nosotros lo que proponemos es que las casas de apuestas tienen que estar lo más alejadas posibles de los centros escolares. Y en este nuevo decreto lo único que han hecho es evitarlas o prohibirlas a lo largo de 150 metros alrededor, cuando nosotros sabemos de sobras que la gente joven se socializa en esos espacios. Por lo tanto, creemos y consideramos que tenemos que ser mucho más valientes en cuanto a las medidas, consideramos que este decreto es insuficiente totalmente para solventar el problema de las casas de apuestas y de lo que genera no solo la adicción entre los jóvenes, sino también en el entorno familiar. Bueno, gaurko saioan, nire asmoa da, itsegitea, jokoaren beatokia, jokatzen dugun, zen portzentaiak jokatzen dugun, zen portzentaiak jokatzen dugun urtean zehar, eta horrelako datuak emateko asmoa dugu, eta horretaz gain baita ere zehazki, zehazki, zen proposamen ditugun euskadiko gazteriaren kontxe jutik, eta horretako proposamen garrantzituena, litzateke prebentzioan jarri behar dugula, atentzio garrantzitua, edo berezio.